situación normal y están perdiendo de vista los protocolos. Y qué bueno, porque también ayer decía que el gobierno había asumido una lucha totalmente en solitario, como si no le interesara las opiniones que se le ha dado desde el sector político sobre todo. Señalaba que, quiéralo o no, Leonel Fernández es de los pocos políticos que ha dedicado a este tiempo el estudio y levantamiento de la realidad sobre el COVID. Quiéralo o no, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, Leonel Fernández, hasta la fecha de todos los políticos que tercean en estas elecciones futuras del 5 de julio. Le ha dedicado más tiempo a la preparación intelectual y sobre todo la problemática evaluada desde todos los puntos y con contacto con todos los puntos del país. Y por ello ha hecho recomendaciones al Estado importantísimas, no menos importantes, aquella que ha hecho Luis Abinader, aquella que ha hecho Guillermo Moreno. Pero el Estado ha cumplido un plan errático que hoy nos damos cuenta que está en una gran encrucijada y que habíamos advertido en mi comentario anterior de que lo estaba planificando de forma solitaria, sin el concurso. Y creo que ahí Fulvio me agregó, y el empresariado, las iglesias. Ayer, finalmente, el gobierno, y creo que fue lo que debió hacer hace tiempo, aunque sabemos que el Consejo Económico Social está compuesto por sectores importantes de la nación, pero son sectores que en cierta forma económico han servido de comisión en casos en que ha estado involucrado el Estado y son los mismos actores que actúan entre favores, oportunidades y negocios. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Que son comerciantes, no solamente de sus actividades, sino de la propia política tras la convocatoria del gobierno. Pepe Abreu, del sector sindical y del Río, son gente que hemos conocido por años en representación del sector laboral, del sector obrero. Pero recientemente vimos que estos le dieron un espaldarazo a la candidatura oficialista, lo cual lo descalifica en estos términos, como yo lo digo, descalifica, para poder verse como sectores independientes, más bien interesados. Y definitivamente en el mundo hay reacciones que no nos es ajeno a nosotros. Hemos visto reacciones como que se está manipulando información para producir escenarios propicios porque hay quienes están planificando en base a la crisis. Ya yo lo había dicho que el Estado se veía un tanto interesado en utilizar la crisis para proyectar a su candidato. Y hoy vimos un comentario que hacía un amable televidente que la extensión de un nuevo periodo, porque desde hoy, 12 de mayo al 17, apenas faltan 5 días y es hoy que estaría el Estado Dominicano pidiendo prórroga de 17 días más de emergencia. ¿Se va el mes de mayo? Y se va a ir el mes de mayo en este proceso, alcanzando a junio. Pero como vemos que se está desenvolviendo la pandemia y los procesos de control por parte de la autoridad para cumplir precisamente los objetivos del control de la pandemia, pareciera que se les va de la mano a las autoridades y han intentado arreciar lo que debimos hacer hace tiempo atrás. Lo ha querido hacer ahora, incluyendo medidas sobre las medidas, porque lo que se dijo ayer de que el jefe policial local había mandado un mensaje de que estaría haciendo fuerza para unas medidas más drásticas sobre las 4 de la mañana, a partir de las 4 de la mañana, en todo el territorio de la región del Nordeste. Con el tránsito, grupos, desbaratando grupos que se forman en la ciudad, que yo decía hace tiempo que eso debió hacerse siempre. La policía a la vez que hace la ruta, los delta, y ven un grupito que está reunido en unas condiciones como esa, debe de desbaratar ese grupo, separarlo, mandarlo para su casa. Es decir, que nosotros tenemos entonces otra cuestión. ¿Cuál? La cuestión de abrir la economía, que es la que ha estado en cierta forma en cuarentena. Con ellos estamos nosotros hablando de competitividad, de oportunidad, de las pymes, como decía Ezequiel, y de otros sectores que se han deprimido mucho más por no estar regulado. Pero ¿cómo vamos nosotros a tener una idea de fecha, a tener una idea de fecha de apertura, cuando el propio Estado, de forma torpe, dejó de asistir al plan de muestras masivas, que lo hizo duditativamente en un principio, y hasta con controles de quiénes y por edades? Nada más, nada más absurdo, porque hoy no se tiene un verdadero resultado de la actividad epidemiológica de la República Dominicana, lo cual no le permite desarrollar a futuro un plan de apertura conteniendo otro brote de infectación. No lo tiene. Si alguien lo tiene, que nos lo diga. Si tiene esa claridad de que pudiera darse las medidas con todo y el protocolo y a la vez proteger de que no se convierta en una nueva etapa de la pandemia. Y se le ha dicho desde el principio. Y por eso señalaba que el doctor Leónel Fernández ha sido de los políticos del sistema el más versado en el tema porque se ha adentrado al estudio y levantamiento de las informaciones que requiere todo director, gerente o presidente para tomar las medidas necesarias y correctas. Si no hay ese levantamiento, y creo que Jan Jan lo había planteado, que al no tener el levantamiento, y yo le llamo lo que le ha llamado el doctor Fernández, un levantamiento de la realidad epidemiológica de la nación. Y también tenemos que te permitiría en lugares que se supone no estaban afectados evitarlo y quizás allí desarrollar poco a poco la integración de la empresa y de la industria y del comercio de forma paulatina, de forma progresiva. Pero tomando esos índices de contagio y de sanos, de no ser así, estaríamos de espalda a la realidad que viene. ¿Cuál es? Que se está proyectando verdaderamente esa política de miedo para que aquí haya una extensión de mandato sin necesidad de realizar elecciones. y esa es la discusión trabastidores que ya se aclaró de que están en ese plan porque entonces ahora viene la discusión de el voto en el exterior que representa un 7% y han establecido los Estados Unidos que lo que procura es que no haya aglomeramiento de personas pero no es que no se pueda realizar como lo han querido vender en Estados Unidos porque Estados Unidos supuestamente no daría el permiso eso no es cuestión de dar el permiso a los Estados Unidos es cuestión de cumplir el protocolo y la República Dominicana está obligada a conservar, a permitir y a procurar que se hagan las elecciones en el exterior y que conforme a la constitución esos dominicanos puedan ejercer el voto por eso es que he insistido dejémonos de política de miedo dejémonos de tapar el sol con un dedo cuando nosotros todos hemos roto la cuarentena y que lo único que está en cuarentena ha sido la economía que es lo que está afectando a grandes sectores de la población y esperamos que con certeza asuma el gobierno la ayuda que le están ofreciendo los líderes políticos y sociales para que no cargue con él solito con la carga de estas soluciones que todavía no tenemos para mí para mí saquemos las elecciones y el tema del 5 de julio de este asunto y pongámonos a trabajar por la contención del COVID y que los procesos democráticos continúen y se den por sentado de que vamos el 5 de julio todos a votar porque el candidato que nosotros entendamos es el que tiene mayor preparación para mí ya lo he dicho el que mayor preparación tiene Leonel Fernández muchas gracias Francis por tu comentario y de inmediato vamos a hacer enlace con nuestros amigos de Whatsapp que están ahí pendientes de todos los temas que estamos tratando en de mañana vamos a empezar con la arquitectura